Con solo 4 pasos puedes realizar una compra en Xcelerator. Busca la parte que requieras, ya sea por número de parte, descripción o reportes estándares de mantenimiento del vehículo, por sus siglas en inglés, BMRS. Contamos con más de 140,000 números de parte divididos entre segmentos, Genuinas, Premier y Value. Encuentra la parte de tu preferencia. Podrás revisar la disponibilidad de los almacenes de las múltiples sucursales de tu distribuidor y del Centro de Distribución de Partes, tanto nacional como regional. Ordena la cantidad de partes que requieras y confirma que tu pedido sea correcto. Recibe como y donde tú prefieras, ya sea recolectando tu pedido con el distribuidor seleccionado, en cualquier sucursal de tu distribuidor o por medio de paquetería tanto estándar como express.